Bueno, hoy les voy a compartir cómo ponerle el cabello a esta muñequita, ya le puse los chapetitos, la boca, los ojos, las cejas y bueno, esta ceja quedó un poquito gruesa, déjenla delgadita, déjenla acomodo Bueno, más o menos Voy a buscar dónde es, bueno Ahí está, es de este lado Tengo que esconder el hilo Tejer lo que son miniaturas sí es un poquito más complicado, pero a mí me gusta más, no sé por qué Se me hacen más bonitas tejer las miniaturas No sé, a lo mejor es porque utilizas menos estambre Me regalaron unos estambres mis hijas en Navidad y son los que he estado utilizando Ok, parece que ya quedó más o menos, ¿verdad? Y bueno, miren, les quiero enseñar este último que hice Este lo elaboré ayer Y me gustó, es un sans, tiene sus bracitos Déjense los enseños en el suéter Es este, es un sans, es una de una serie de videojuegos que le encanta a mi hija Miren, aquí se me olvidó quitarle este Y este Este es del corazón que lleva aquí, en la parte de aquí, es un corazón Y bueno Y el suéter La chamarra A mí me gusta mucho El otro, creo que en uno de los Bueno, en las publicaciones está el otro que elabore Este sí le puse manitas Pero este, como les dije, es estambre Es unos estambres que vienen en un paquete Y bueno, aquí va con su hoodie Si, bueno, me pareció Me quedó bonito Dice mi hija que me quedó bonito Bueno, ahora estoy por terminar esta muñeca Les quiero mostrar los otros que hice Pero No los tengo aquí a la mano No sé de dónde los dejé Pero hice otros Ya ven que hice el snappy Y bueno Entonces Voy a colocarle el cabello Aquí ya lo tejí el cabello Es de color amarillo Güero Bueno, voy a colocar aquí este primero En la parte de aquí, en el centro Lo vamos a sacar por acá Muy bien Bueno, así Pero lo vamos a acomodar aquí Porque esta es la parte del Del fleco Estos son los El fleco que va a ir aquí Disculpen que me atraviese Voy a poner aquí mi Una vez Aquí Esto es el fleco Vamos a acomodar Bueno, como que no quedó muy bien Me parece que ahí Y ahora vamos a acomodar El cabello que va acá Bueno, vamos a ponerlo En las puntas Les voy a enseñar Cómo lo pongo Y pues bueno Obviamente les voy a enseñar La foto ya Al final En una publicación Ok Porque si no Me voy a tardar Mucho tiempo Vamos a ir acomodando Así las hebras Que tejimos Ahora aquí está Van a quedar aquí los Como Craileres Craireles Perdón Con la aguja Vamos a ir Haciendo los ajustes Ok Les voy a enseñar Así va a quedar Si creen Que quedan Un poquito Más mal Acomodados Pues las Volvemos a acomodar Hasta que queden Y bueno Así quedaría La muñeca Quiero mostrarles Ya nada más Vamos a Colocarlo Con el Estambre Con este mismo Estambre Y así quedaría Más o menos La muñequita Todavía me faltan Muchos detalles Por aprender Por ejemplo Hacer el bordado De los ojos De la boca Creo que me falta Todavía mucho Sobre todo Cuando son muy pequeñitas En esta igual Pero ahí vamos Poco a poquito Poco a poquito Así que bueno Para mí me ha gustado Muchísimo Tengo otro muñequito Que les quiero mostrar Pero pues ahorita No lo tengo Pero tengo más Oye ¿Dónde las dejaría? Tengo unas miniaturas Quería enseñárselas Tengo muchísimas Ah ya los encontré Te he mostrado Este otro Este otro Este es más chiquitito Que este Este viene siendo Como del tamaño De ella Súper pequeñito Miren también Tiene Sus Ocas En su boca Este lo hice Este lo hice Este es más pequeñita Pero también Y este lo hice Se ve muy chistoso Pero lo que estoy Lo que estoy intentando Es bordar el cabello Que es Es de las cosas Que se me hacen Un poquito más complicadas Pero pues bueno Creo que voy a optar Por esta opción Que me gusta más Así que bueno Espero que les haya gustado Estas son mis miniaturas Por ahorita Pero ahí voy Poco a poquito Aprendiendo a mejorarlo Ok Así que sin más Muchísimas gracias Hasta la próxima Bye Chau Chau Chau